Si me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético. He pedido a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país. Gracias.